Seguramente luzca bien si me pongo traje negro con corbata Seguramente luzca bien si me pongo bombacha de gaucho al pargata Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda pintado Lo representan X Jordan y en el escudo tiene la torre Eiffel Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' las calles y loco ya me ven Hey, y las guachas me ven No sabes como me queda el traje, el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y las guachas me ven Hey, y las guachas me ven Escucha, dice, hey Mi gata escucharme cuando salgo pa' la calle No me importa lo que diga, guardate seguridad Tu guacha me llama cuando está pronta pa' el after Traigo rápido flow, delivery, te he pedido ya Mi debilidad te sigo junto al Paris Saint Germain La guachas se va a pecan si me ven Con el traje del Paris Saint Germain Esta noche quiero rezarte, amén A menos que te pongas que ya quieras rezarme también A menos que te pongas que ya quieras rezarme también Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y las guachas me ven Hey, y las guachas me ven No sabes como me queda el traje, el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y las guachas me ven Hey, y las guachas me ven DJ Patanby Juntos de la calle y las guachas me ven